¡Ay! Por fin llegó la primavera, el solecito, la terracita y ella. Esa rubia, mmm, esa Amstel Radler con limón, tan fresquita. Pero si algo nos gusta más que vaciar el vaso, es llenar nuestro corazón. Por eso, con los primeros días de primavera, en Amstel quisimos darle la oportunidad de encontrar el amor a los solteros de este país. ¡Qué emoción es esto! Organizamos un evento único. ¡Empieza ya! El speed dating más grande de la historia. Juntamos a más de 780 solteros y solteras que buscaban lo mismo. Una miradita, una sonrisilla nerviosa, ese no sé qué. Y conseguimos lo que nos habíamos propuesto. Alcanzar un récord del mundo. Más de 7.000 citas rápidas en un solo día. Y no sabemos si ellas encontraron al bisbal de su chenoa. O ellos a la priezler de su bar gachosa. Pero lo que sí sabemos es que el evento acumuló más de 5,5 millones de impactos. Con un PR value de 575.000 euros. Y el hashtag Primavera Lovers se convirtió en trending topic nacional. Ay, y es que cuando las cosas se hacen con amor, todo sale mejor.